Entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, los diversos establecimientos de educación municipal de San Antonio enviaron sus planes de trabajo para este año a la Dirección de Educación Municipal. Todo esto con el propósito de analizar cómo sería un segundo año académico en tiempos de pandemia. Pero algunos planes tendrán que cambiar, luego de que el gobierno confirmara el retroceso a cuarentena total en la comuna de San Antonio a partir del sábado 27 de febrero a las 5 de la madrugada. Desde el Ministerio de Educación han informado que el comienzo a clases estaba fijado para un retorno presencial. Sin embargo, en San Antonio, la presencialidad que se decía ser voluntaria tendrá que aplazarse, ya que en cuarentena no podrá ser de esta forma. A futuro, cuando esto pueda ser posible, serán los mismos apoderados junto a sus pupilos quienes podrán decidir de acuerdo a su situación particular, si el estudiante aprenderá desde su hogar o desde el colegio. Por esta razón, con nuestro equipo de prensa decidimos salir a la calle para saber si algunos apoderados y familiares mantienen dudas frente al nuevo año académico. ¿Cómo será el retorno a clases? Dado que las condiciones no están para una vuelta a clases presencial, se decidió aplazar el retorno presencial para el mes de abril, que según la fase en que se encuentre la comuna en dicho mes, se decidirá si será posible o no. Asimismo, lo explicó la presidenta del Colegio de Profesores de San Antonio, Bárbara Herrera. Se decidió, cierto, retornar en abril presencialmente, ya. Ese era el panorama hasta el lunes, martes. Y eso contaba, cierto, esa presencialidad o semi-presencialidad o sistema híbrido, ya, considerando también la especulación de que en qué fase vamos a estar en abril, podía haber sido, puede, y todavía, cierto, ahora considerando que estamos en fase 1, puede ser que, según las condiciones de ese momento, siga la educación a distancia y se postergue un poco también el tema del retorno presencial. ¿Y si nos adelantamos a futuro pensando en la vuelta a clases presencial? ¿Qué ocurrirá con la alimentación de los alumnos? El programa de alimentación escolar volverá a su funcionamiento en las escuelas para los estudiantes que participen de actividades presenciales y así resguardar el acceso a la alimentación de los alumnos beneficiarios. Por otra parte, informarles que, al igual que el año 2020, desde el DAEM de San Antonio se ha coordinado con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la entrega de canastas para aquellos estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar. Sin embargo, cuya programación será informada en los próximos días a través de cada establecimiento. ¿Qué pasará con los alumnos que no tienen un buen acceso a internet? Para responder esta pregunta, consultamos a la presidenta del Colegio de Profesores de San Antonio. Redistribuir también esos tipos de conexión, que eso fue un compromiso que tomaron desde el DAEM para poder generar, digamos, esta educación a distancia para los chicos y también la entrega de algunos dispositivos electrónicos que son acotados, pero que cada colegio, cierto, tiene que ver cuáles son los estudiantes que requieren un dispositivo electrónico, tablet específicamente, para poder conectarse por este tiempo, digamos, que dure la cuarentena. Estas son algunas de las preguntas que buscamos responder para que usted pueda estar más informado con respecto a las clases en fase 1 en San Antonio. Y si aún tiene dudas, los invitamos a que revise la página web del Ministerio de Educación para interiorizarse más en el tema.